Muy buenas gente, antes de nada deciros que os suscribáis al canal para más vídeos como este, le deis like si os gusta, comentéis sobre el juego y compartáis el vídeo. Pues bien, estamos en un juego llamado The Apartment, el cual pues es parecido a los CSI, somos un tío que tiene que investigar pues crímenes de unas personas que han sido asesinadas. Y bueno pues, para enseñaros más o menos al principio del juego, nos dicen cómo usar los controles y tal, lo típico. Estamos en la casa del personaje y bueno, estamos en su cocina, pero vamos a ir al lugar donde nos precede, ¿no? Donde tenemos que ir. Tenemos que usar esta silla para quitarla de aquí y aquí hay pues dos documentos que son reportes médicos de las dos mujeres asesinadas. Una es esta mujer y otra es pues esta de aquí. Una es de color negro y la otra es pues de color blanco. Y bueno, pues aquí nos dicen básicamente ciertos componentes, ¿no? Para poder trabajar en el caso. Aquí tenemos los reportes médicos, los cuales pues con la flechita podemos subrayar lo más importante. Por ejemplo, que es una mujer que es una víctima de entre 21 y 25 años, de pelo castaño oscuro. Esto no sé qué quiere decir. A ver qué más hay por aquí. Se supone que aquí hay más cosas, pero no salen. A ver, ¿a dónde está? Vamos a buscar aquí. Parece ser que le han hecho una incisión bastante profunda en el abdomen. Con un posible escalpelo, que es una herramienta, ¿no? Y bueno, que le han hecho pues daño en los órganos, ¿no? Le han hecho ahí mucha pupita. A ver, aquí hay más información. Aquí dice algo de que pues que tenía alcohol en la sangre o algo así. Y aquí nos dice... No sé qué nos pone ahí. Bueno, y aquí tenemos el otro caso. Que nos dice pues que es una mujer normal, ¿no? Normal, alta, de entre unos 21 y 25 años también. Con un pelo pelirroja, ¿eh? Y aquí nos dice que... 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 No sé qué de... De la ropa o algo así. No sé exactamente qué pone ahí. Y bueno, que tiene un tatuaje en... El lado izquierdo de... De no sé dónde. Del cuerpo, vaya. No sé de qué parte. No lo leo ahora que está subrayado. ¿Qué más? Y que también tiene una incisión... En el bajo abdomen. Por una posible navaja. O un escalpelo también. Abdomen, cavidad, de no sé qué. En el órgano... Bueno. Más o menos que ha sido como el mismo asesino. Entonces... Que tenemos esos dos casos, ¿no? Y ahora lo que tenemos que hacer... Pues bueno, ya nos salen aquí los... Los componentes, ¿no? Para poder... Eh... Juntar. Y nos dice que es de... Entre 21 y 25. Cosa que lo vamos a juntar. Nos pone que es joven. Luego esta nos dice que tiene... Pues que es alta. Y esta es baja. Bueno. Pero vamos a buscar cosas que nos interesen. Que sean... Eh... Muy parecidas. Por ejemplo... Lo de los órganos, ¿no? Órganos missing. Creo que es que les han quitado órganos. Esta tiene tatuajes. Esta... Tiene el pelo corto. Y esa... Eh... No sé si servirá de algo. Pero bueno. Slim. Vamos a juntar tatuajes. Un personaje con bebida. A ver si por casualidad... No. Vale. Pues vamos a juntar brisnes con... Eh... Con esto. Tampoco. Y el peinado no sé si tiene algo que ver. Pues no lo sé, la verdad. Pero ahora se ha vuelto... Muy loco el personaje. No sé qué ha pasado. Ha muerto o algo. Mi personaje ha muerto. Ha juntado el pelo rojo con el pelo negro, ¿no? Y... Ha hecho un bucle espaciotemporal ahí que... Que ha muerto. No sé qué ha pasado. Bueno, aquí estamos otra vez. A ver si... Si esto ya está, ¿no? A ver... Work. Parece que... Que murió. Parece que murió. Bueno, vamos a intentar juntar otra vez todo lo que teníamos. Vale, ya tenemos otra vez aquí todo. Vamos a ver. Vamos a ver qué podemos juntar, ¿no? Porque... Claro, igual... A ver. Vamos a mirar aquí. No tiene nombre. Por ejemplo, ¿no? A ver si... Vale, eso creo que me lo ha admitido. Vamos a poner que las dos son mujeres. Female. Vale. Puta silla, tío. Que me siga a todos lados. Vale, creo que está. Creo que está listo. Entonces, vale, sí. Se nos ha abierto la puerta. Esta puerta es como... Como... Una especie de portal, ¿no? Que nos lleva directamente, pues... Al caso. Pero si, por ejemplo, vamos otra vez hacia atrás, pues no. No se puede abrir. Es como... Como, no sé. Es raro. Ya no sé dónde hay que ir, la verdad. Tampoco hay timbre, ¿no? Para picar a la gente y decirle que estoy perdido. Me recuerda bastante la zona al juego de Observer. Vale. Aquí nos mandan ir a un sitio, pero no hay luz. No hay luz. No veo nada. Y no... Como no veo nada, pues no... No sé. Hay un cuchillo solo. Parece que alguien se lo ha olvidado. Ah, bueno. Aquí hay un camino. Vamos a echar una... Esprintada aquí. A ver qué encontramos. Hay un camino ahí de frente. Hay una planta mustia. La gente no la riega. Parece que ser que se han olvidado las zapatillas. Las cajas, ¿no? Las cajas para ir tiradas. Y aquí, pues... Hay algo. Hay algo, ¿no? Ahí dentro. Vamos a inspeccionar este lugar a ver qué hay. Vale. Parece que hay como una especie de rata. A ver. Vamos a ver esa rata. ¿No? ¿Por qué? Hostias. Joder. Qué susto, ¿no? La rata. Una cabeza ahí... Toda sanguinaria. Mierda. Vale. Pues nada. Parece que tenemos que salir por patas. De la zona. Y por aquí no se puede. O sea que... Vamos a ver si por esta puerta se puede. Vale. Parece que por esta puerta sí. Nos deja pasar esto. Y aquí, pues... Parece que también, ¿no? Más o menos. No sé, no sé. No me deja... No me deja pasar. A ver. Vamos a intentar mover esto hacia allí. ¿No? Ah. Ahora, ahora, ahora. Va, va. Hostias. Que me quemo. Creo que hay que ir por esta puerta, ¿no? Ah, no. No. Por aquí no se puede ir. Igual hay que quitar estos maderos. Ah, pues sí, mira. Sin herramientas ni nada. A pelo. Ay. Vale. Y ahora, por aquí, ¿no? Hostias. Susto. Wow. 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 Que me quieren matar. Ábrete, sésamo. Joder. Oh, sí. Oh, sí. What? What the fuck? Nah. Parece que ya hemos llegado a la escena del crimen. Nuestro personaje está así como un poco... Como un poco grillado, ¿no? De la cabeza. Pero vamos, algo normal para una persona que ve cadáveres todos los días, supongo. Y parece que estamos como en el metro. Con máquinas expendedoras aquí para pedir, por ejemplo, un... Un Mickey's, ¿no? Muy, muy sabroso, seguramente. Sobre chocolate. Tenemos aquí a un hombre que está hablando, pues, muy... Muy, muy perfectamente. Además, tenemos ahí el móvil. Que es como una llamada incógnita, ¿no? Pone incoming. Incógnito, algo así pone. Por ahí... Incógnito, algo así. Bueno. Aquí tenemos a estos dos tíos que parece que están aquí como hablando, pero son mudos. Y aquí a un policía. Y otro. Está por aquí vagando. Lo típico, ¿no? Policías que están aquí, pero que no hacen nada. Que tienes que venir tú para hacer las cosas. Me pregunto qué estará mirando este hombre con tanta impetu. Está como mirando ahí, ¿no? La nada. Algo hay ahí escondido. Bueno, vamos ahí a ver qué nos cuenta este hombre. O qué pasa. Señor. No, pues este también parece que está mirando muy concentrado la puerta. Esto no me deja pasar, tío. No sé cómo se hará para pasar, pero... Igual hay que hablar con alguien aquí. ¿Señor? ¿Caballero? Nada. No me contesta. Está ahí en su mundo. Hola, señor. Me contestan, tío. ¿Con quién hay que hablar? A ver. Pues nada. No parece que haya que hablar con nadie. No sé. No entiendo. No me dejan pasar. Señor, óigame. No, no me dejan pasar, ¿eh? Y así no puedo trabajar, señores. Me pregunto qué carajo hará una estatua allí, ¿no? Y además sin cabeza. Es como haciendo un guiño. A ver. Este hombre... Que no me dice nada. Y este otro tampoco. No me cuenta nada. No sé si habrá que investigar aquí algo, pero... No sé. Bueno, aquí tenemos un café. Una basura. A ver, señor. Cuénteme algo. No sé. La verdad es que los grafitis están bastante potentes. Pero que no me cuentan nada. O sea... Estoy aquí como en modo fantasmal o algo. No sé. No sé qué tecla será para hablar con la gente, la verdad. O sea... Es todo muy confuso. Y este hombre no me cuenta nada. Está mirándola a nada. Se supone que este tío debería hablarnos. Pero está bug. Está ahí mirándole infinito. No sé qué habrá allí. Voy a investigarlo. Ah, mira. Hay dos tíos ahí fuera. Bueno. Y este sigue con el café. Pues no sé. Se supone que tienes que pasar por aquí. Pero no sé cómo. Ya estoy. Es que estoy tocando todas las teclas. A ver si por casualidad... Sirve de algo, ¿no? Pero... Es que no sirve de nada. A ver si con la X o la Z. No. Nada. Ni saltando. Ni me agacho. Señor. Señor. No, no contesta el cabrón. No sé qué habrá que hacer. No lo entiendo. Pues no, chavales. Hasta aquí el vídeo... De... Apartement. Porque no sé cómo... Carajo avanzar. Pero bueno. Se supone que ahí dentro... Pues hay una mujer... Que está... Esposada a una barra. O algo así. La cual pues era la... La mujer blanca, ¿no? De la imagen... De... Del... Del corcho de la casa. Y se supone que tenemos que descubrir, pues... Qué le ha sucedido. Pero... Parece que no vamos a poder hacerlo porque... Este personaje no me deja pasar. Pues... No sé. Parece que no... Parece que no vamos a poder. Y encima esos no me reciben. Ese está ahí fumando. Y el otro está ahí mirando... Al infinito también. Como estos dos. Se supone que estos deberían hablarme. O algo. Pero no sé. Están... Están bug. Igual soy yo el que está bug. No sé. No sé. La verdad no. No lo entiendo. Bueno, chavales. Pues... Si os ha gustado... Ya sabéis. Dar un like, ¿no? Por estos gentes... Que están mirando al infinito. Suscribiros para más personas... Que observan el infinito. Y... Y nada más. Nos vemos en el próximo vídeo, ¿vale? Un saludito. Y hasta la próxima. ¡Gracias!